Dale, 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 dale para el maracalio loco Eh, eh, se la hagamos en 3, 2, 1, guapo Si hablamos de rap dirían ba yo soy Dios Bueno es algo que vos no sos Pero en esto yo vengo a montarla Este maje dice que el es el bueno pero el bueno para cagarla Pero te digo que en esto soy el bueno Porque a este yo lo parto como un trueno Yo lo parto como un freno, yo soy bueno y por eso lo mando con el veneno Ya sabes que tu flow es una desgracia, no puedes conmigo, yo te mando a la farmacia Porque en esto, repito, te mando a la farmacia, como soy demasiado bueno, pendejo, te doy la deuda a nacia Para que te mueras y para que no te duelas, soy tan bueno que le mando saluditos a tu abuela No sé de dónde vive, pero este se emborracha, un saludo pa' tu abuela, la viejita que se atracha Este es hondureño, aquí dice picosa, lo bueno es que es humilde, no se cree en la gran cosa Hay que aprender parte de los valores, pero como yo soy bueno, soy mejor de lo que tú ¡Tiempo! 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 ¡Responde Dave! ¡Responde Dave! ¡Responde Dave! ¡Responde Dave! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! A este rapero ya le hago una tiniebla, dice que me cago, pero es su carrera Yo soy más bueno, yo sí que tengo jerga, tenés mil temas y ninguno de esos es buena mierda ¿Sos rapero o no? No, solo hablas de sexo, en estos temas no he escuchado un buen concepto ¿Y crees que sos bueno para alimentar el rap? Rap es hacer bueno, bueno, no creas un buen rap, así que lo hago Es combinaciones, combinaciones, no se mete bueno mis acciones Yo lo vuelo con buenas acciones, te golpeo, coto o no, a los Mayweather Jr. No, puede hacerlo con este, con esta, tan bueno que me creo que es bueno hondureño Honduras es bueno, y eso lo creo, hay buenos, mejores que vos, muchos lo crees Yo es la pero, y no me creo importante, no soy egocentrista, yo solo compito con los que están acá Siempre vengo a batallar, y si me paro uno bueno, igual siempre puede ganar TIEMPO, 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 LOCO Esto es un número para la temática del segundo minuto, lo abre el TIC La temática de iluminación, empieza el TIC Empeza Dave, empieza Dave, 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 Dave ¿Qué es lo que pasa? Siento una iluminación, es un granaje pasto Yo me creo iluminado, derroto a este rapper Estoy más iluminado que la luz del parque Los ilumino a los raperos, yo soy tan bueno Que ilumino más que el sol, te veo Soy bueno, te miro desde lejos, yo te mato tranquilo En el complejo, te creen tan bueno, pero no sos bueno Se me olvidó de la temática, pero no me olvido de que sos malo en este juego Ay, soy tan bueno, soy tan bueno, lo hago tranquilo Soy rapero, lo hago en el juego Se para la pista, se para el rapero Se para el nivel, disparo pa'l perro Lo hago certero Que yo soy tan bueno Soy tan bueno que me creo Dios Y te ilumino como los rayos del trueno Lo hago así, letal Sé que lo puedo iluminar Tengo iluminaciones, iluminaciones Y mis canciones te pueden iluminar mentalmente Soy tan bueno que mato a este pendejo Porque yo soy la luz y este es mi reflejo Ya sabes que yo a nadie me asemejo Pendejo de mierda voy a iluminarte como aquel viejo En esto no me dejo Ni tampoco me quejo Yo mato a este playo Al igual que la luna refleja mi rayo Porque yo vengo de la tierra del pinol Este imagen tiene cáscara y frijol Si fuera fútbol exterior, le meto un gol Pero yo tengo los rayos, ilumino como el sol Ilumino todo, el sistema solar Este no puede ganar menos emotes ni instrumental Porque en esto yo lo hago brutal Este está en las tinieblas, homosexual Pero que es lo que pasa Que en esto le enseño Yo ilumino fácil al puto hondureño Pero en esto yo lo clavo como a Jesús Te voy a dar donde no te da la luz Aquí te salga pus Tienes cara de avestruz ¿Qué pasa? Que viene Aria, acaba con tu raza Ya sabes que soy la esencia viriapina Porque mi flow fácil predomina Este maje tiene vagina Vos sos feo pero Aria te ilumina Y me faltaba Pero él no la clavaba Me dijo última el idiota Pero yo te ilumino a vos, ilumino a esa bobota ¡Tiempo! ¡Tiempo! 4x4 libre Y vicia Aria Responde el tape Pone un buen beat Honduras estén en el chante Honduras estén en el chante Estén en el chante Estén en el chante Estén en el chante En 3, 2, 1 ¡Tiempo! En esto yo te enseño Yo soy un caraseño Este es hondureño Pero aquí viene Aria y le ve este leño Porque gáname tus sueños Pero en esto yo te enseño ¿Qué es lo que pasa? Que el día de hoy te ganó un caraseño Un día caraseño Repito caraseño Tiempo de lejos los veo No sos tan bueno como decían Hay mejores que vos Como el coco lo oía Y ahí me ganó Y sí que era bueno Vos no sos tan drapero Sos malo como cualquiera Como el gordo feo Como el gordo feo Pero en esto te rodeo Yo te vulgareo Y ya sabes que en esta cuestión Yo me monto de perreo Y ya sabes que sueno mortal Ese gordo parece en la canta mal A ese maje yo lo parto bestial Pero este suena como homosexual Un homosexual Pero aquí estamos en el siglo XXI No importa la sexualidad Vos sos malo y no podés ganar Te doy por el culo A mi me da igual Tengo rimas que puedas matar Te crees tan bueno Y no vengo de ganar Soy tan bueno que soy rapero Y siempre le demuestro Que tengo un nivel bestial El maje dice que tiene Un nivel muy bestial Pero el maje está aceptando Ahorita que el punto es homosexual Pero no puede ganarme Porque en esto Él es una puta porquería De balde tiene jaña y pendejo Porque con la jaña Le echa tortilla Le echa tortilla Estás muy malo Viniste a rapear No transmití tu carajo Solo hablaste de morbo Como tus músicas de mierda No sos buen raperos Solo sos una mala leyenda Se lo damos en tres Se lo damos en tres Dos Uno Tiempo Una mala leyenda Esta buena la contienda No me ganen la jodienda Porque hasta quien se defienda Yo armo el degenere Siempre en los compases Hago música degenerada Para que este putito Ahora se descuere Ahora se descuere Me descuere Que oleando tu voz ¿No lo ven? Que soy rapero Te mando en el juego Siempre lo clavo bien bien Soy rapero Siempre la clavo al cien Siempre comienzo Y termino ganando a cualquier Ganando a cualquier Ganando a cualquier Pero eres un perdedor Y eso no lo puede ver No lo puede ver No lo puede ver Pero en esta cuestión No lo puede entender ¿Qué es lo que pasa pendejo? Que para mí Vos sos una maldita ramera En tu bata Ya que has tenido En tu vida Solamente has perdido En primera Tiempo Loco Un aplauso Muy buena La deliberación De los jueces A la cuenta De 3 2 1 Gana Arias Un aplauso Para Tep Un aplauso Para el